En este momento nos vamos a dirigir a Venezuela. Recordemos que el fin de semana estuvimos en elecciones primarias, en el cual se iba a escoger, o se escogió, a María Corina Machado como la opositora para enfrentar en las próximas elecciones a Nicolás Maduro, o bueno, más bien como a esa ala fuerte del gobierno de Venezuela, y que por supuesto da voto a las personas que están en contra de su gobierno. Entonces ya se dio, ya se escogió a María Corina Machado, que llegó a 1,4 millones de votos, en el cual pues allí tiene una participación importante. Lo interesante de este proceso es que diferentes entes internacionales se vieron muy contentos por toda esa participación democrática, y de hecho hoy estábamos hablando que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, le propuso a la Unión Europea estudiar un poco sobre esas sanciones que se tienen con el gobierno venezolano y por supuesto con el país. Así que para analizar este tema, tenemos al profesor Ronald Rodríguez, él es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Y le damos la bienvenida, profesor, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación a la revista de la mañana. Profesor, comencemos por ahí. ¿Cómo es ese panorama desde ese plano internacional con Venezuela? Ya tuvimos este contacto con Petro Maduro. Ahora, ¿qué es lo que depara en materia de región? Comencemos desde la región. Bueno, Venezuela tiene hoy un ecosistema regional que es mucho más favorable, y eso hay que decirlo, de una postura o una estrategia en la cual se buscaba presionar al régimen venezolano para que dejara el poder. Ahora nos encontramos en un ambiente en el cual hay acercamientos de diferentes actores, empezando propiamente por los Estados Unidos, que de hecho ya han llegado a algunos acuerdos con el gobierno venezolano. Obviamente Colombia, que es el vecino más importante de Venezuela, ya estamos en un proceso de regularización de relaciones bilaterales. Ya vamos bastante avanzados en varios temas de esa recuperación de relaciones bilaterales, consulares y comerciales. Con Brasil igualmente también ya hay una normalización de relaciones. Recordemos que antes estaba Bolsonaro y ahora se encuentra el presidente Lula da Silva, y esto pues le ha dado a Venezuela un margen de mayor a muchísimo mayor, teniendo en cuenta que antes, digamos, había sido aislado, aislamiento que tuvo como respuesta o como efecto negativo el acercamiento de Venezuela hacia potencias extracontinentales, a estrechar sus relaciones con Rusia, China, particularmente Irán y Turquía. Y ahora pues Venezuela nuevamente empieza con potencias occidentales y quizá con Europa es donde se da una dinámica un poco diferente, con algunos países está un poco más cercano. Recordemos que en su momento no había representación diplomática en España, ahora la hay. No obstante, y a pesar de lo que fue la dinámica de, si se quiere, asfixia del régimen venezolano y de reconocimiento en su momento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, en realidad muchos de los países que reconocieron a Juan Guaidó mantuvieron relaciones con el Estado venezolano en cabeza de Nicolás Maduro. Países como Colombia, Estados Unidos, Brasil y Costa Rica fueron quizá los que tuvieron una mayor ruptura con Venezuela que significó no solamente la ruptura de relaciones bilaterales sino también de las relaciones consulares, como fue en el caso de Colombia, pero con otros países, a pesar de que se reconoció a Juan Guaidó, se mantenían las misiones diplomáticas, los consulados y esto es importante decirlo porque la mayoría de la gente suele pensar que Venezuela se deslizó completamente o que la relación era tan mala como lo fue con Colombia y no es así. Hoy Venezuela tiene un margen de maniobra mayor y particularmente hay que decir que dentro de la dinámica de los intereses norteamericanos ante un panorama internacional donde se ha complejizado toda la dinámica de recursos petroleros sobre todo por la situación con Ucrania y la situación en Oriente Próximo pues ha llevado a que Estados Unidos en este momento levante las sanciones hacia Venezuela como una contraparte en el marco del regreso a la democracia o por lo menos el espacio para unas elecciones competitivas en el hermano país y un acercamiento sobre todo que también hay que decirlo muy apalancado por los intereses petroleros norteamericanos por el lobby de los actores petroleros norteamericanos recordemos que Estados Unidos tiene una capacidad instalada para la refinación del crudo venezolano pesado y extra pesado que durante los últimos años estuvo paralizada por precisamente las sanciones al régimen venezolano y se ha empezado un trabajo para levantar sanciones sectoriales en temas petroleros, en temas de gas y en temas de oro no así las sanciones individuales que pesan sobre actores que son acusados de violación de derechos humanos y particularmente también de vínculos con el narcotráfico entonces el ambiente regional es mucho más propicio en este régimen venezolano es decir, usamos la estrategia de la asfixia, no funcionó ahora se está utilizando una estrategia del acercamiento vamos a ver si esa estrategia finalmente viene en un retorno a la democracia en Venezuela Profesor, buenos días la victoria de Machado digamos que es un primer triunfo también para la oposición pues que ha logrado también sacar adelante el proceso y escoger pues una candidata de unidad pero también abre un gran interrogante y es si podrá Machado inscribirse como candidata en las presidenciales yo destacó tres elementos de María Corina Machado como candidata de la oposición uno, que sea una mujer y recordemos que el sistema político venezolano es un sistema político altamente machista donde los liderazgos en su gran mayoría a lo largo de la historia reciente de Venezuela han estado en manos de hombres incluso dentro de la misma revolución muriobariana la participación femenina ha sido muy mínima y de hecho la participación femenina como contraste contra la revolución bolivariana quizá Irene Sáenz que fue una de las candidatas que compitió contra Hugo Chávez en 1998 es el único antecedente importante y de hecho pues ella salió de la campaña y fue realmente Salas Romer el que viene a enfrentar en su primera elección a Hugo Chávez un segundo elemento es que María Corina Machado no hace parte de las estructuras partidistas en Venezuela Venezuela tiene una dinámica de estructuras partidistas muy fuerte, de mucha tradición Acción Democrática quizá llegó a ser el partido más importante de Sudamérica en un momento determinado COPEI fue un partido democrático cristiano muy relevante Primero Justicia y Voluntad Popular que son partidos un poco más recientes y más jóvenes también tienen una estructura partidista con una profunda presencia territorial en el caso de María Corina Machado ella tiene un partido pero textualmente no es un partido con toda su estructura sino que es un partido personalista pues tan personalista es que uno no reconoce o no identifica un liderazgo segundo o tercero o cuarto dentro de este partido sino solamente a María Corina Machado es la cabeza y única actor visible de este partido y es un partido personalista que depende de la figura de María Corina entonces esto rompe un poco la tradición de partidos en Venezuela y un tercer elemento que no es un elemento menor es que por primera vez en la historia la revolución bolivariana tiene como contra digamos como opositor a la derecha y en esto quiero ser claro si bien la revolución bolivariana ha venido diciendo ya ha expresado una narrativa de que en Venezuela gobernaba la derecha eso no es cierto en Venezuela los partidos Acción Democrática era un partido socialdemócrata COPEI era un partido demócrata cristiano que de hecho si uno lo compara con el espectro político colombiano las propuestas de COPEI son propuestas muy parecidas a las del polo democrático alternativo lo que quiere decir que el espectro político venezolano estaba muchísimo más a la izquierda que el nuestro los nuevos partidos quizá Voluntad Popular ahora coquetea con actores de la extrema derecha internacional con Vox en España con los republicanos de Trump en Estados Unidos pero es un partido que hace parte de la internacional socialista y que inicialmente arrancó como un partido de centro izquierda y de hecho sus líderes se han movido siempre dentro de la dinámica de centro izquierda y Juan Guaidó era un subordinado dentro del partido que dependía de las órdenes que daba Leopoldo López entonces su liderazgo no era como tal propio María Corina Machado sin embargo es quizá la primera figura de derecha puntualmente que propone y hace una oferta de derecha recordemos que dentro de la plataforma política de María Corina Machado ya está proponiendo por ejemplo un tema que parece casi que imposible en Venezuela como es la privatización completa y absoluta de PDVSA que es la empresa de petróleos de Venezuela la cual fue nacionalizada bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y que el chavismo ha manejado una dinámica muy particular con ella casi que convertirla más que en un bien del Estado venezolano en un apéndice del proyecto político de la revolución bolivariana entonces esa propuesta desde la derecha pero también hay que hacer claridad no es la derecha mi ley argentina no es la derecha Bolsonaro en Brasil o la derecha de Trump en Estados Unidos si bien tiene algunos vasos comunicantes con estas derechas radicales la realidad es que María Corina Machado es una mujer muchísimo más formada con muchísimo más capacidad política y con muchísimo más conocimiento que proviene de un origen de grupos sociales ella fue la líder de una organización de monitoreo electoral Súmate que después vino en participación política y que hoy tiene su propio partido personalista que es Vente Venezuela que es muy cercana al partido conservador y al centro democrático en Colombia pero que no es una derecha digámoslo así compleja como puede ser la señora María Fernanda Cabal sino incluso es más cercana a Marta Lucía Ramírez en Colombia y eso hay que decirlo porque es primera vez que el chavismo va a enfrentar a la derecha realmente es decir más allá del discurso y la narrativa chavista que todo lo ponen en términos de buenos y malos donde ellos se arrojan el papel de buenos y el resto todos son malos y todos son de derecha realmente es la primera vez que enfrenta a una derecha y esto significa una transformación del espectro político venezolano y más con el apoyo que está recibiendo María Corina Machado María Corina Machado en este momento tiene 92,56% de lo escrutado con más de 1.473.000 votos lo que quiere decir que tiene un mandato desde la oposición muy particular que ningún otro líder que ha enfrentado al chavismo ha tenido y podríamos hablar que por primera vez hay una derechización de la oposición en Venezuela lo cual es un elemento fundamental de ahí a que pueda participar lo más seguro es que el régimen no permita su participación y en esto quiero ser claro Venezuela no es una democracia y tenemos que partir de esa premisa inicial es más los acuerdos de barbados son casi ridículos en la medida en que lo que se está pidiendo es el punto base de cualquier democracia y de la constitución venezolana no sería necesario firmar un acuerdo para pedir eso pero pues como Venezuela no es una democracia hay que empezar por algo y se empezó por ahí por pedir un punto base pero el tema de las inhabilidades no está sobre la mesa y de hecho el régimen ha sido muy claro en decir repetir constantemente que no se va a permitir la participación de María Corina Machado y paralelamente a la firma del acuerdo se vio un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia donde dice que ni siquiera la causa de María Corina es caso de estudio es decir ni siquiera se admite estudiarla y obviamente pues esto significa que el régimen sabe que en una confrontación electoral contra María Corina no tendría posibilidades y obviamente pues no quieren que ella sea la candidata ahora habrá que ver cómo durante el próximo año la oposición maneja esa relación y ese liderazgo de María Corina Machado que también he de decir es una mujer bastante intransigente en muchos sentidos en varias negociaciones ella mantuvo una posición férrea frente a muchos temas y eso significó que en algunos momentos afectara los intereses de la propia oposición pero esa misma intransigencia hoy la convierte quizá en la líder con un mandato muchísimo más claro a lo largo de la historia de las diferentes oposiciones que han enfrentado a la revolución bolivariana profesor buenos días en repetidas ocasiones el gobierno de Joe Biden pues ha señalado esa disposición de levantar las sanciones que mantiene contra el régimen de Nicolás Maduro si pues desde allí se se develan o se reconocen unos pasos concretos que garanticen un proceso electoral libre usted lo mencionaba pues de de los la pasada firma de los acuerdos embarbados y bajo esto pues se flexibilizó de manera limitada y también temporal algunas sanciones impuestas esto a la industria petrolera bajo esa lectura que usted bien mencionaba allí en el en Venezuela pues no es una democracia es un régimen y bajo esta lectura entonces que que pudo haber visto el gobierno de Joe Biden si es un interés netamente económico y petrolero y finalmente la democracia pues es algo que pasa en un segundo plano bajo el levantamiento de estas o en la flexibilización de estas sanciones bueno yo parto de la premisa que los Estados Unidos siempre atienden a sus intereses y eso lo tenemos que tener en cuenta en el mundo petrolero la mayoría de los países que tienen recursos petroleros no son democracias la mayoría del petróleo está en mano de regímenes autoritarios y Estados Unidos tiene relaciones muy fluidas con muchos de estos regímenes no le importa la dinámica democrática e incluso maneja un doble discurso en materia de derechos humanos en el caso de Venezuela no solamente es el tema petrolero sino también el tema migratorio y este no es un tema menor recordemos que como se ha expresado en el último semestre la migración de población venezolana hacia los Estados Unidos está creciendo de forma considerable hoy los venezolanos ven en el sueño americano una posibilidad de salir de su crisis y esa salida de su crisis ha llevado a quemar cada día más población venezolana que está en terceros países en Chile Perú Ecuador en Colombia personas en las cuales ha fracasado su proceso de integración a estos países tomen la pésima decisión de atravesar el Darien y llegar a los Estados Unidos digo la pésima decisión porque en la ruta se van a enfrentar a situaciones que son claramente violatorias de sus derechos y esa es una situación de tragedia y de alerta humanitaria internacional pero los Estados Unidos que si bien han apoyado y ha sido el país que más decididamente ha apoyado al Estado colombiano en materia migratoria con recursos incluso más que los europeos que han hecho muchos anuncios pero que han desembolsado bien poco Estados Unidos ha hecho anuncios ya desembolsado el dinero lamentablemente está cambiando su política hacia Venezuela y el abordaje colombiano en dos dimensiones por un lado por primera vez y lo cual es casi que pasmoso Colombia se convirtió en parte de la frontera migratoria de los Estados Unidos si esto hubiese ocurrido durante la administración de Álvaro Uribe de Juan Manuel Santos o Iván Duque eso ya sería un escándalo internacional pasó en esta administración y pasó de agache y es que por primera vez Colombia es una frontera migratoria de los Estados Unidos lo cual tiene elementos negativos por un lado la población venezolana que tiene capacidades económicas y que está en nuestro país se le abre la alternativa para poder ir regularmente a territorio norteamericano rompiendo su proceso de integración en Colombia y todo ese capital humano formado y ese capital económico que tienen se iría para los Estados Unidos y lo perderíamos los colombianos y por el otro lado la población vulnerable que no tiene acceso a esta política porque esta es una política que limita para personas que tienen ciertas capacidades económicas aún así creen que eventualmente van a tener la posibilidad y eso termina también rompiendo su proceso de integración y por otro lado pues Estados Unidos está en este momento haciendo vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos a su territorio de nacimiento que es Venezuela lo cual no se hacía en el marco de reconocer a Venezuela como una dictadura entonces eso cambió la semana pasada con este acuerdo y por primera vez hay vuelos desde Estados Unidos repatriando ciudadanos venezolanos y tristemente ya en el primer momento tenemos un saldo negativo porque tres de los ciudadanos repatriados fueron detenidos por las autoridades venezolanas y no se conoce ni la identificación de estos tres ciudadanos ni las causas de su detención lo cual pues lamentablemente da lugar a hechos que nosotros ya vimos en el pasado yo no sé si ustedes recuerdan pero en un momento determinado el presidente Juan Manuel Santos regresó a Lorenzalem a territorio venezolano un joven venezolano que no andaba en actividades santas y eso hay que decirlo pero que al ser regresado a territorio venezolano fue sometido a tortura y ahí le cabe responsabilidad al gobierno colombiano al presidente Santos y al estado colombiano por haber regresado a un ciudadano a territorio venezolano que fue sometido a tortura después estuvo como dos años en prisión y ahora se encuentra en territorio español en el marco de una negociación fue dado se dio su libertad pero él adelanta un proceso contra el estado colombiano algo que ya nos pasó a nosotros en este momento les está pasando a los Estados Unidos entonces Estados Unidos tiene por un lado un interés petrolero que es un interés no menor lobby petrolero norteamericano está muy interesado en poder explotar los recursos venezolanos antes de que cambie la matriz energética a la matriz energética dependiendo de las fuentes algunos dicen que le quedan 40, 30 años fundamentada en hidrocarburos eso quiere decir que si no se explota el petróleo venezolano que es una de las reservas y no la reserva más importante del mundo en materia petrolera ese petróleo va a quedar enterrado nunca se va a poder explotar porque ya no va a ser económicamente viable su explotación y Estados Unidos que es el único país que puede hacer esa inversión Rusia no tiene la capacidad económica para hacerlo China no tiene el interés recordemos que China en la región está más preocupado por las dinámicas de infraestructura y los colombianos pues somos claramente un ejemplo de ello no tienen el interés de trabajar en temas petroleros solamente Estados Unidos tiene la posibilidad de hacer la inversión una dinámica de inversión durante 10 años para durante los próximos 30 o 40 años sacar ese petróleo y poder obtener un beneficio económico de lo contrario ese petróleo va a quedar enterrado entonces los petroleros norteamericanos están presionando muchísimo presionaron a la administración Trump y ahora están presionando a la administración Biden para que haya un cambio en esa dinámica y lo primero que se logró en este acuerdo fue ampliar por 6 meses los procesos de explotación petrolera que hay otros temas de fondo como es el gas que también se va a avanzar y minerales específicos que son importantes en las nuevas tecnologías entonces eso por un lado de los intereses y por el otro lado el tema migratorio que incomoda mucho en Estados Unidos en el marco de una contienda electoral el poder regresar ciudadanos a Venezuela cambia un poco además la imagen que han creado de regresar a los ciudadanos venezolanos esposados con brilletes toda una dinámica hemos detenido delincuentes y los estamos regresando a su país tiene un efecto muy fuerte en el momento en que el tema migratorio complejiza sobre todo a los estados del sur de Estados Unidos e incluso a las ciudades en las cuales los gobernadores del sur han enviado ciudadanos venezolanos en Nueva York tenemos una situación muy compleja con ciudadanos venezolanos en condición de calle y esta imagen de estarlo regresando pues es una imagen que captura electores en la política interna norteamericana así que hay una mutua dependencia no es solamente la presión y el deber ser de un estado presionando a un país no democrático para que se den elecciones libres sino claramente también hay que decir hay un interés de los Estados Unidos y ese interés hoy se compagina con el régimen y Estados Unidos en el pasado no ha tenido el menor problema y no lo tiene hoy en actuar con regímenes que no son democráticos con tal de mantener su interés su interés nacional profesor gracias por ese panorama un panorama bastante detallado de lo que está sucediendo en materia internacional y las elecciones y por supuesto esas decisiones en Venezuela y además pues obviamente tenemos todo ese panorama desde Estados Unidos desde la Unión Europea y por supuesto también esa participación de los países asiáticos un gran abrazo profesor gracias por acompañarnos gracias por la invitación como siempre bueno entonces allí teníamos ese gran panorama un panorama del profesor Ronald Rodríguez vocero investigador del Observatorio Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y por supuesto un análisis bastante concienzudo de lo que podría suceder el próximo año en el año 2024 si se llega a deliberar de manera democrática el próximo presidente o presidenta del año 2024 en Venezuela jajajajaja Gracias por ver el video.